La ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció la construcción de un complejo habitacional que beneficiará a 112 familias afectadas por las tormentas Amanda y Cristóbal, para el cual se invertirán más de 5 millones de dólares. Dicho complejo estará ubicado en la finca La Bretaña, del municipio de San Martín, en San Salvador. Este terreno que es del gobierno lo vamos a convertir en un centro habitacional completo. No solo vamos a construir viviendas, queremos construir una comunidad, y parte para construir una comunidad, para construir comunidades de paz, es estar seguros que el terreno no corre ningún riesgo, que no estamos en una zona de alta vulnerabilidad, no hay barrancos al otro lado, ni allá, ni allá, o sea, no va a haber peligro de que en unos años se deslave como ha pasado en la Santa Lucía. Por su parte, Frederick Benítez, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, aclaró que apoyarán dicho proyecto. Vamos a darle agua a las futuras casas que se van a construir aquí, pero también sabemos que aquí está la colonia Britania y los alrededores que no tienen un buen servicio de agua potable, por lo que se va a perforar un pozo nuevo exclusivamente para la Britania y para las casas que se van a construir acá. Según el diseño presentado, las viviendas a construir contemplan dos habitaciones, sala, comedor, cocina, servicio sanitario y áreas de lavandería, además de un comedor externo y área verde. Se estima que ANDA invertirá 500 mil dólares en la construcción del pozo de agua potable y 1.5 millones de dólares en la planta para el tratamiento de aguas, mientras que el Ministerio de Obras Públicas aportará aproximadamente 900 mil dólares en los estudios de suelo y obras de terracería. Este fue un informe para laprensagrafica.com.